Bueno, estamos en el MBK, es uno de los shoppings donde podemos conseguir muchas cosas a muy buen precio, muy barato. Si vos venís a Tailandia y querés buscar precios, tenés que ir al MBK. Esta parte, bueno, es la conexión que tiene con la parte del tren, estamos afuera, ya estuvimos de compra, ya compramos. Acá tenés para elegir desde joyas hasta, no sé, ropa, todo tipo de ropa de marca, deportiva, tenés ropa de lo que sea. Y además tenés mucha tecnología, lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque en el MBK Center, en la parte de tecnología, son muchos puestitos que hay uno al lado del otro, donde te reparan celulares, te cambian pantallas y te venden también equipos. Los equipos que venden, por ejemplo, me pasó que de repente vi un iPhone 7, un iPhone 7, y lo vi a algo de 5.000 bahts. Y dije, ¿qué? O sea, lo quiero, o sea, me lo compro, me lo llevo y lo vendo, no sé. 5.000 bahts, 5.000 bahts para decirle días como son como 2.500 pesos, más o menos, ¿sí? No, son más así, en realidad un poquito menos, menos de 2.500 pesos, o sea, regaladísimo, muy barato. La cosa es que fui y pregunté, y me dicen, no, es que este iPhone viene con Android. Y yo, ¿con Android? Sí, sí, no, me dicen, obviamente no es original, es coreano. Entonces hay que tener mucho cuidado con los teléfonos coreanos. Además, tengo un cagazo porque acá acabo de comprar una cosa. Compré un celular para mi viejo y le compré un Samsung. Y no sé, qué sé yo, tengo mis dudas. La verdad que, nada, estuve peleando como 2 horas con la mina ahí, el tema del precio. Que primero quería 3.000 y pico, que después se lo bajé a 3.500, después no, que no quería. Y después le digo, bueno, mira, me quedé sin plata, te pido disculpas, no controlé la billetera. La verdad es que no tengo plata, no te puedo comprar nada. Y ahí fue donde la mina aflojó y me bajó el precio a lo que yo quería. Bueno, ese es el tema acá. A la gente le gusta, a la gente le gusta pelear, a la gente le gusta pelear los precios. A veces vos decís, bueno, ya está, listo, no puedo bajarlo más. No, no, seguí un poquito más porque por ahí podés, por ahí podés. Porque en definitiva ellos lo único que quieren es vender. No sé si ganan por la cantidad de cosas que venden, creo que ganan más por la cantidad de cosas que venden que en sí por lo que vale cada cosa. Creo que a ellos lo que les sirve es vender la cantidad. Si no, 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 no entiendo, no entiendo. O sea, el tuk-tuk lo mismo, discutís al palo y a veces entra la primera. O sea, cuando entra la primera el precio, ahí me di cuenta de no tener que haberle dicho mucho menos. Porque no me puede decir que es así tan rápido, viste. Pero bueno, son cosas que pasan y que tenés que tener cuidado cuando no te caguen. Y bueno, y pelear el precio, pelear el precio es la clave. Bueno, este es el MBK, tenemos... Bueno, y allá están los más grandes. Allá a lo lejos está el Discovery, que es un complejo de varios shoppings que están enfrentados y se conectan por... Como esto, cosas como estas, pero todas juliertas con aire acondicionado, es hermoso. O sea, lo más lindo de Tailandia es, son de los shoppings, en realidad no de Tailandia, sino de acá de Bangkok. El tema de los shoppings es que, nada, tienen aire acondicionado y hace mucho calor acá. Entonces vos vas al shopping y es como un respiro que tenés, ¿no? Te sentís mejor, te sentís mejor y caminás y por ahí podés pasar todo el día dentro del shopping que no te das cuenta. Ahora me voy a ir a hacer unos masajes porque ya en un par de horas me estoy volviendo. Ahí está el rey. Ese, ese es el rey muerto, el rey que se murió. Por culpa de él, la juega termina a las 2 de la mañana. Ah, eso fue lo que me dijeron. No investigué más. Pero fue lo que me dijeron. Acá tenemos un millón de santuarios. Tengo que cerrarlo por todos lados. Y acá tenemos un par de tailandeses facheros. Mirá, ¿cómo te parece? Ahí está, eh. No sé quién es fachero. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.